Música Ahora dame tu mano No me pasa que si haces Lo que sea con las nubes Dejaron el cielo Somos cielos por el viento Música Toma a ver En tus brazos Música Todo lo que vives Quieres preparar a pensar Y todo lo que crees Ya es tu realidad No miras para atrás Pero aprende de tu pasado Y sabes como a mí Que tienes solo pasar No, 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 no No llores No llores No llores No llores más No, no, no No llores No llores No llores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Carte les yeux devant toi, continue le combat La vie c'est ça, continue le combat La vie c'est ça, la vie c'est ça La vie c'est ça La vie c'est ça La vie c'est ça, la vie c'est ça 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 La vie c'est ça